Y es cierto que todos andemos con beneplácito y disfrutamos la posibilidad de manifestarse por causas nobles, por causas justas, pero también lo es que los edificios públicos son un patrimonio, en este caso, de todos los rionegrinos, de toda la sociedad, y la verdad es que yo no le encuentro mucho sentido a dañar los edificios públicos, sobre todo porque pareciera como que la gente que está haciendo eso no se identifica plenamente con la gente que está marchando, es como, no digo infiltrado, pero es un grupo minúsculo dentro de la gente que se manifiesta pacíficamente que toma este tipo de hechos vandálicos, porque directamente los daños que nos hicieron a nosotros, yo estaba por cuestiones laborales en Cipolletti, pero cuando la gente de prensa me mandó el Estado al edificio, no digo que me daban ganas de llorar, pero la verdad es que la angustia con una situación de impotencia, porque reparar un edificio sale mucho dinero, mucho dinero, nosotros estábamos haciendo esto, no alcanzamos a adjudicar la obra para reparar el edificio cuando ya lo volvieron a pintar, yo le estoy pidiendo un informe al fiscal general ahora, le estoy mandando una nota para que me diga si me hicieron actuaciones penales con relación a los daños sufridos por nuestro edificio, creo que tenemos la obligación de hacerlo, porque somos responsables de nuestro patrimonio y el delito de daño a los edificios públicos es un delito, así que no sé si se habrán iniciado actuaciones, si no lo analizaré con el pleno, posiblemente formulemos una denuncia nosotros, y ahí se verá si se puede descubrir quiénes son los responsables, la verdad es que en la reparación de la fachada del edificio ya teníamos un presupuesto superior a los 500.000 pesos, así que ahora no sé si la oferta vale, sinceramente, porque lo han multiplicado por dos los daños, pero a nosotros nos preocupa mucho y creemos que es nuestra obligación proceder como lo estamos haciendo.